Antes de comenzar con la noticia os quiero decir que os suscribáis que es totalmente gratuito, vamos, que no cuesta nada de dinero. Tenemos las primeras declaraciones de Camilo Blanes, da la cara en plena tormenta mediática, estas son las primeras declaraciones, y la primera vez que le vemos físicamente después de que su estado de salud haya generado una alarma muy preocupante. Ajeno a todo el revuelo que está generando su estado de salud, así se ha mostrado Camilo Blanes al salir de su casa y ser preguntado por la prensa. Se trata de sus primeras declaraciones públicas en la última semana en la que ha copado muchos titulares y el interés de los medios. El hijo del fallecido Camilo VI ha indicado que se encuentra bien y ha contestado con cierta ironía. Hola Camilo, ¿qué tal Camilo? ¿Cómo te encuentras? Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí estamos. ¿Qué tal todo? Con todo tipo de coches en mi puerta. ¿Todo bien? ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Hemos visto a Cristina que ha venido a verte. ¿Qué tal con ella? Sí, viene aquí. Ha venido a mi cambio también. Es un grato y... ¿Qué tal vuestra relación? Estuviste hace poco en post. Sí, estamos muy bien. ¿Ilusionados? Ojalá, ojalá. Digo, pusiste que te ibas a casar con ella, que querías casarte con ella. Yo digo muchas cosas, ¿tú no? ¿Te gustaría una boda? Una boda. Después de semanas preocupando por su estado de salud, Camilo Blanes ha realizado estas declaraciones a la prensa. A todo esto, continúa con su día a día, a pesar del gran desasosiego de su madre, Lourdes Hornelas, quien está muy pendiente del momento que atraviesa. A su casa ha acudido en las últimas horas su novia, con semblante serio entraba al chalet de Torrelodones, Madrid. Mientras, él sigue muy activo en redes donde está compartiendo imágenes de su última fiesta junto a dos amigos. Después de ver estas imágenes, y esa peluca. ¿Cómo pensáis que es su estado de salud? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.